Gracias, espero que buenas tardes a todos. Como había sido un compromiso de hace muchos meses, la idea de informarles sobre los avances sustanciales en este proceso que inició por allá por los años del 2012, 2013, que tuvo su primer culmen a finales del año del 2015, como les hemos venido informando en cada uno de los estadios de estos procesos, el día de ayer que el juzgado tercero de distrito emitió ya un auto que nos fue notificado el día de hoy al municipio, por el que ya se nos requiere, después de haber agotado todas las instancias, todos los recursos, todas las que nos platiqué, íbamos a plantear en defensa del estadio León, del estadio Noca, pero finalmente ya este proceso legal ha concluido, ya no hay absolutamente ningún otro medio que hacer valer y se nos requiere ya la entrega de las instalaciones del estadio, que incluyen obviamente el propio estadio, dicha la cancha, sus áreas de estacionamiento, sus oficinas administrativas y además la superficie que hace algunos años se le había donado al Museo de la VIEG. Esta resolución ya es definitivamente ejecutoria, vamos a proceder, como también lo hemos reiterado en varias ocasiones, al cumplimiento de la misma, nos queda muy claro que la estrategia que llevamos fue simple para defender los intereses de la ciudad y también dijimos que íbamos a respetar la decisión, en este caso el Poder Judicial y procederemos ya a establecer los mecanismos para proceder al entrega. Quiero aclararles que no hay que olvidar que hay un contrato de rendamiento suscrito entre Fuerza Deportiva León y en aquel entonces el municipio donde el contrato abarca hasta el año 2022, la primera temporada de ese año, para que el equipo siga jugando en el estadio y vamos a seguir trabajando en ese concepto, simplemente informarles que bueno, hay que despreocuparnos, buscarán siempre que el equipo siempre seguirá jugando en el equipo. Ahora escuchamos la intervención del alcalde. Simplemente para puntualizar que ya hemos sido notificados y que disponemos de un plazo de seis días hábiles, un plazo que empieza a correr a partir del día del jueves, habla que el plazo correrá a partir del día siguiente hábil, esto empieza a causar su ejecución. Entonces en términos prácticos, el plazo para ser puntuales vence el día 31 de octubre de presente año. En esta parte siempre nos hemos manifestado respetuosos de las decisiones de la autoridad judicial, por lo que pueden estar tranquilos que haremos la entrega en la fecha límite establecida. Mencionar y hacer esta parte de que durante un poco más de cuatro años hemos hecho jurídicamente todo lo posible para un asunto que recibimos perdido. Recuerdo que me fui informado 24 horas antes de que tomáramos protesta del Ayuntamiento 2018, en ese entonces me informaron que teníamos que nombrar un representante legal para la defensa del estadio y que aparte teníamos un plazo, porque el plazo se nos vencía en cuatro días. Simplemente sirva esto para recordar en el contexto de cómo recibimos el asunto y que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para lo que consideramos un patrimonio legítimo y genuino de todos los leoneses, de la afición leonesa. Incluso mencionar que lo llevamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de nuestro país, y personalmente estuve en al menos una serie de reuniones exponiendo de viva voz la situación entre los ministros de nuestra Suprema Corte. Entonces, estamos actuando conforme lo marca la autoridad jurisdiccional y en los tiempos que nos marca. Estamos ahorita viendo ya los pormenores de cómo desahogar este proceso, pero sí empatizar que el Club León no tiene riesgo en cuanto a su permanencia al señalar que va a continuar jugando en este estadio, dado que cuenta con un contrato de arrendamiento que se formuló desde el 2012. Ya desde el 2012 se preveía esta circunstancia de mayor titularidad y por lo tanto, con este elemento, nuestra piedra podrá seguir haciendo un susto del estadio hasta que venza el contrato o termine la construcción del nuevo estadio. Por favor, su nombre y medio y permítame que se hagan. Buenas tardes, Francisco Vela de Multimedia de Televisión. Dos preguntas, una para el secretario, otra para Edil. La primera es, ¿qué sensación le deja el hecho de cerrar este círculo? Usted lo comenzó elaborando en un documento con el que se hacía el fideicomiso hacia todo esto y que al final remite que fue precisamente una mala elaboración el hecho de que el estadio no pudiera llegar a manos del municipio. ¿Cuál es su sentido? Si coincide con este sentido que hay, de que se está cerrando el círculo, usted lo comenzó hoy, recibe la última sentencia, la última es de cumplir. Y para Edil, si ya platicó con el Club León, ¿qué le dice? ¿Cuáles son las inquietudes que le he dicho? Porque el contrato de arrendamiento, si bien no lo hicieron ustedes, hay una cláusula donde dice que aceptarán cualquier resolución y de la otra parte respetarán el contrato siempre y cuando sea legal. Gracias. Muchas gracias Francisco. Bueno, de manera personal creo que las razones por las que hace ya más de 20 años, la propia afición solicita a sus autoridades el que se recupere. En aquel momento estábamos hablando del equipo León o del estadio. El equipo estaba en riesgo de salir de salir de la ciudad, la afición lo manifiesta y recuerdo muy bien que el gobierno del estado y el gobierno municipal intervienen justo en este proceso para evitar que nuestro equipo salga de la ciudad, lo que finalmente se logró. Adicionalmente ya estando el señor Salmeño al frente del club, en cuanto a la operación, se logra tener pláticas con él para que ese estadio, que finalmente fue construido por los leoneses, fue producto del trabajo de muchos leoneses y que se edificó justamente con sus propios recursos, regresara a la propiedad de la ciudad. La representación de la ciudadanía está justamente en un ayuntamiento. Entonces todas las negociaciones, todos los trabajos que en aquella ocasión se generaron fue justo para ello. Hace recordar los antecedentes de cómo se construyó nuestro estadio, quiénes lo construyeron, cómo lo construyeron. Bueno, considerábamos que era justo el que regresara a la ciudad. Por algunas razones de índole legal, ese estadio siempre fue propiedad de la Asociación Civil, Club Social y Deportivo León y que desgraciadamente, bueno, por su devenir, en cuanto a sus funcionarios, se llegaron a puntos hasta de poderlo vender, cosa que se recuperó con esta estrategia. Ahora, bueno, finalmente, al parecer, por interpretación, quiero pensar de muchas personas, se revierte esta decisión, bueno, sí hay una sensación, una percepción de que otra vez la ciudad se va a ir perdiendo, y lo digo de manera personal. Pero, muy particularmente, nada más, se dice que fue una mala elaboración del contrato, lo que derivó en que perdían el estadio. Yo creo que lo hemos esgrimido en muchas ocasiones, hubo incluso una ocasión, quizás un par de ellas, que bajo estando la misma responsabilidad que ahora ostento, se pretendió revertir cuando dejamos muy claro que el tema de este fideicomisario era justamente que era irrevocable. Justamente creo que los argumentos esgrimidos, no quiero señalar a nadie, pero quizás no fueron más adecuados. Y ahora nos tenemos en este estado. El presidente, el grupo de extenderse, o extinguirse el tiempo, los 10 años, no estaba claro a dónde iba a parar el estado, y no decía que iba a manos del municipio, o iba a manos del municipio. Consideramos que era un fideicomisario irrevocable, la definición por sí sola lo establecieron. Lo terminamos bien. Respecto al tema con el club, hemos mantenido una comunicación cercana, no solamente en estos momentos, sino de manera constante y preventiva, de tal manera que los señores Martínez han estado puntualmente informados, pero con las condiciones y las circunstancias. Tuvimos una comunicación hace unos momentos, en donde ellos manifiestan su disposición, de mantener el equipo, al amparo de este contrato de arrendamiento, que les garantiza contar con la cancha y la permanencia de nuestra fiera aquí en México. Buenas tardes, Poco Pico, de otro punto de vista. ¿Qué se entrega al alcalde, concretamente, en cuanto a dimensiones, para concretamente saber exactamente qué es lo que se está entregando, y sería una afectación directa al municipio en esto, en cuanto a bienes? Lo leía hace unos momentos al secretario, le pediría que precisara, pero él hablaba de una superficie que escribía el propio secretario, el estadio, el estacionamiento, e incluso el área en donde originalmente estaba destinado para el PUPIC, en todo esto, es una superficie de poco más de 6 hectáreas, 60 hectáreas, perdón, 60 mil metros cuadrados. No, perdón, 6 hectáreas, disculpa. 6 hectáreas. 6 hectáreas, 10 mil pesos, 10 mil metros por hectárea, son 60 mil metros, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge Camarillo de La Poderosa Radio. Alcalde, ¿qué va a pasar con los propietarios que todavía están desde los palcos? ¿Se les va a dar esta alguna primicia con el nuevo estadio? Yo lo único que puedo comentar desde el punto de vista jurídico es que tanto pancoavientes como propietarios de plateas han estado haciendo valer sus derechos ante las propias autoridades jurisdiccionales, esperaban años también el resultado de sus propios procedimientos, y por cuanto se refiere al tema del nuevo estadio, yo creo que será en su momento cuando se establezcan algunas bases para si se van a generar o no algunas primicias. Vamos con dos preguntas para el Chayra. Gracias, buenas tardes. Chayra, Berlín, del periódico Aérea. Dos preguntas, una, para que quede un poco más claro. Al afirmar que el equipo va a seguir jugando en el estadio, ¿cómo aplica el contrato de arrendamiento? ¿Qué significa? Que el municipio le va a pagar a Sermeño para que siga jugando, ¿qué pasa? Y la otra es, se había planteado anteriormente que Sermeño estaba pidiendo o había ofrecido en la venta del estado, ¿hay posibilidad de que el municipio o junto con el estado pudieran hacer la compra del nuevo? Ahorita le pediría al secretario de Ayuntamiento que explicara los alcances del contrato de arrendamiento, que esa es la parte con la que estamos tranquilos. Respecto a qué va a pasar, eso conforme vayamos definiéndolo se los vamos compartiendo. Una pregunta con el cliente. Nada más para terminar la pregunta de Shaira, en el caso del contrato de arrendamiento, recordarán que desde el año 2012 se pactó, ese contrato por el cual el club de fuerza deportiva iba a jugar, iba a ocupar ese, el arrendatario del estadio, ese tiene una vigencia hasta el año 2022, de acuerdo a las temporadas, y bueno, al amparo de esos derechos que se generan por ese contrato, y que si bien es cierto ya desde entonces se establecía este supuesto, bueno, habrá que ver la posibilidad de que ese contrato persista para que el equipo siga a jugar. Tengo la pregunta. ¿Qué harán con esto? ¿Van a entregar toda la inversión también que ustedes hicieron? Hay que recordar que la resolución establece los inmuebles con sus anexidades, además hay que recordar que también parte de ese convenio o de ese contrato de arrendamiento involucraba todas las mejoras y mantenimientos que se le han dado durante todos estos años. Entonces son anexidades del propio inmueble. Perdón, ¿qué hiciste, alcalde? ¿No está descartado entonces que pudieran ver con el Estado la posible compra? ¿No lo descartado? Ya me conocen que yo en temas de los escenarios futuros no voy a contestar. Me gusta ir caminando sobre lo que son posibilidades. Por lo pronto ahorita esta es una realidad, que es lo que estamos informando, lo vamos a cumplir, y conforme tengamos otras opciones, si es que las hay, se las iremos compartiendo. Hablando con el gobernador, el alcalde, y si la expropiación sigue siendo... Son temas que entran en el campo de los escenarios futuros. Ahorita lo que estamos comunicando son las condiciones reales. Pero sí, con esta tranquilidad, con el contrato de arrendamiento, con estos elementos, y con las conversaciones que hemos tenido con los directivos, podemos asegurar que en tanto esté vigente el contrato de arrendamiento, el Club León seguirá jugando. Eugenio Macías, de Zona Franca. Los defensores legales de Roberto Cermeño señalan que el municipio se ha ido retrasando todo este proceso, lo que ha causado daños y perjuicios, que van a cargo del erario. ¿De cuánto podría significar esta cantidad? Y si realmente hay daños en este sentido. Definitivamente hay un proceso más donde estas personas están demandando al municipio daños y perjuicios que estamos atendiendo, al igual que hemos venido atendiendo el juicio principal. ¿Pero de cuánto es el momento? No, eso ni siquiera lo habíamos podido determinar. ¿Pero sí es mucho daño hacia el municipio? Eso es lo que es. Gracias, compañeros. Nada más, ¿cómo se garantiza, si yo lo tengo de ustedes, entre particulares, que leo un juegue? ¿Por qué garantizar si llevaron con Cermeño, Cermeño está en la posibilidad de… Por eso mencionábamos que el amparo del contrato de arrendamiento es como tenemos la tranquilidad que seguirá jugando. ¿En el mismo contrato dice que el club tiene que aceptar y acatar una resolución de lo que dijo la ley? No, 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 no el contrato. La ley establece muy claramente que en caso de sustitución de la promovor propietaria, los derechos y obligaciones del contrato subsistirán. Aunque se le da lo que piensen en la parte de… No, no dice que si no es legal el contrato procedería… Pero nadie ha dicho que se le da lo que… Gracias a todos, compañeros. Muchas gracias.